Moisi beletan adquirimos la propa y doy de moisi Saro ortau que ni me cenule zon me zon O nero malo a poch Las plas que sos a la neva zonas de grula Y le sonar no me ron Ano me cenizó O nero sin moda Y le plan de luz y lexen rey Y leo mulan en el timonu Osto ortau Osto bebenbo Y se beben Osto beben Oro es mundo Eres no payat Ose don java Y de trapal Y el asam Oro Oro de naruta I doy de moisi Saro ortau que ni be tasca Oro es mundo Oro son Oro Lo se la da como son Ripse T experience Hey Ay